Ese primo, ¿cómo andamos? Aquí andamos haciéndole su video Y pues por ahí me dijo que se lo quería dedicar a una muchachilla que anda por ahí que lo trae bien loco Me llama Yesenia Guadalupe González de León Y pues se lo quiere dedicar con mucho cariño y mucho amor O sea, quería decir que lo trae bien loco a mi primo Primo Chicles lo trae bien Ahora sí, bien pegado Ahora sí le quedó Chicles Bien pegado lo trae con la morra Y pues te quería decir que te quiere mucho Que pase lo que pase, nunca te va a olvidar Y va a seguir aquí esperando de pie bien firmes Yo lo voy a ir por ti Así que ya no lo voy a subir a mi primo y puede que te guste la canción Sea el más tonto enamorado de la banda troyana Así lo traes, bien tonto y bien enamorado No aguanto las ganas de verte y quisiera tenerte muy cerca de mí A cada minuto nomás pienso y pienso a ver cómo le hago pa' estar a tu lado y lograr que tú seas para mí Me tienes tan bien Me tienes tan bien caprichado, tonto enamorado y lo quito también Anda chaparrita, ya no seas malita Vete apresurando y vámonos tratando Tú vas a ser para mí Me gustan de pieza, cabeza, tus labios de fresa y tus ojos de miel Tu cara preciosa, tu cuerpo de diosa, tu pelo bonito me trae bien loquito Tú vas a ser mi mujer Serás para mí, te voy a insistir Todita tú quieres, yo quiero sentir Tonto enamorado por ti lo he de ser Encuentro las ganas de verte y quisiera tenerte muy cerca de mí A cada minuto nomás pienso y pienso a ver cómo le hago pa' estar a tu lado y lograr que tú seas para mí Me tienes tan bien caprichado, tonto enamorado y lo quito también Anda chaparrita, ya no seas malita Vete apresurando y vámonos tratando Tú vas a ser para mí Me gustan de pieza, cabeza, tus labios de fresa y tus ojos de miel Tu cara preciosa, tu cuerpo de diosa, tu pelo bonito me trae bien loquito Tú vas a ser mi mujer Serás para mí, te voy a insistir Todita tú quieres, yo quiero sentir Tonto enamorado por ti lo he de ser Serás para mí, te voy a insistir Todita tú quieres, yo quiero sentir Tonto enamorado por ti lo he de ser Ahí quedó, primo Ahí, pues ya sabe lo que tiene que hacer Dedicársela y, bueno, pues ya se le dejo de edad Pues ahí nomás decirle Y no tenga miedo de decirle cómo se siente Déjeselo caer así, pero machín Pues ya sabe, usted también no lo haga No lo haga sufrir A mi primo, mi primo acá Me dice que le quiere dedicar a la canción Y que lo trae, anda bien enamorado, anda bien clavado Y no haya cómo hacerse lo saber Así que, pues ahí tiene su video, primo Y ahí tiene su canción también La muchachona Pues ahí estamos en contacto Y pues hay que esté bien Y ya saludos a la familia, primo ¡Gracias!